Música Solo encuentro la paz en noches, nada ya que me motive Esa peña en bucle, no espero a la suerte, fui y la busqué No tengo fe, suma y sigue, no se compite, me dejo la piel Fuego y sangre, otras realidades, atrapados en redes Se creen peces grandes, solo sé hacer lumbre Pulvo al origen, hay que cortar de raíz, hay que elegir, no quiero caerles bien No tengo na' que ver, no saben de nada de lo que hablamos pa' mi Me tira el pecho hermano, solo canto pa' mi gente Pa' que cicatrice, pa' que pase el hambre Cuando tocas fondo, cuando no hay na' que perder Hay cosas que no mueren, no volvería a hacer Mietas profundas, despensas vacías, no volverá nunca Me llena de pena, eterna condena El peso en la asfalta, cadenas de herencia, no lo van a olvidar Sigo caminando por estas calles, ya no me importa a nadie Ya perdí la esperanza de que esto cambie Miradas vacías que tienen hambre, yo solo soy el culpable Solo yo tengo la llave, está cerrada por dentro y ya no entra nadie Aquí solo hay ruinas y drogas, pero hermanos como si fueran de sangre En la noche encuentro la paz que nunca pudiste darme Esos cabrones quieren alienarme, enfrentarme con mi propia gente por un puñado de dólares No lo conseguirán, acabarán en cama de flores Mirando al horizonte, preguntándote si cambiara esto Preguntándote si vale la pena todo lo que has hecho Mietas profundas que quitan el sueño Un pasado sea dueño de tu tiempo Ese miedo que no te deja hacer lo que llevas dentro Mietas profundas, despensas vacías No volverá nunca, me llena de pena Eterna condena, el peso en la asfaltia Cadenas de vencia, no lo van a olvidar Mietas profundas, despensas vacías No volverá nunca, me llena de pena Eterna condena, el peso en la asfaltia Cadenas de vencia, no lo van a olvidar Cadenas de vencia, el peso en la asfaltia 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 Cadenas de vencia, el peso en la asfaltia